Deportes Rayapure camina a la Mundial 2026 con la Menotinto. Tres jugadores que hay que tomar en cuenta. Ernesto Torregosa, dos goles, uno de penal y una asistencia para su equipo Pisa Serie B de Italia. Matías Lacaba con gol de Tundela en Portugal de doble oportunidad. Y cerramos con Yeriel De Santis de penal que el mismo provocó para la segunda de España en el FC Cartagena B. Son jugadores que hay que tomar en cuenta para este futuro proceso de eliminatoria del Mundial 2026 Sudamericana. Reportó Raúl Gustavante para prensa Deportes Rayapure. Camino al Mundial 2026 con la Menotinto. Ubícanos en nuestras redes sociales como arroba deporte rey apure.